Bueno, continuamos con más aquí de nuestro espacio Mundo Latino. En principio de nuestra introducción, les decíamos que se sentaran en sus sillas y que no se movieran, que buscaran el café, la palomita y la bebida de su preferencia porque esta tarde iba a estar aquí nuestra senadora Marisol Alcanta por el Distrito 31 de quien yo me siento muy fans y sobre todo orgullosa porque es una mujer que lleva la bandera en alto y sobre todo tienes muchos pantalones y falda al mismo tiempo. ¿Cómo estás senadora? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre estar aquí contigo. Senadora, cuéntenos, ¿cómo va su reelección? Porque ya usted tiene dos años y ahora tiene la oportunidad de reelegirse y que su comunidad la tenga de nuevo como su senadora. ¿Cómo va la reelección? Vamos muy bien. Tenemos un sinnúmeros de mujeres voluntarias y hombres. No hemos reunido con todos los partidos políticos de República Dominicana. Tenemos las mujeres haciendo las estaciones de tren, estamos tocando puertas. Lo que necesitamos es que nuestra comunidad salga el 13 de septiembre. Veo como un entusiasmo en los últimos días de las mujeres. ¿Esto lo ha convocado usted o esto es espontáneo? Bueno, yo creo que no, como cuando atacan a mi personalidad, las mujeres dominicanas lo han visto como un ataque hacia nosotras, hacia ti, hacia mí, porque saben que yo he hecho un trabajo fenomenal. He traído 7.5 millones de dólares a esta comunidad. Los padres me ven en las escuelas, me ven en las estaciones de tren. Yo soy una mamá regular, una inmigrante dominicana, que lo único que hice fue que corrí para un puesto público. Y yo creo que las mujeres de nuestra comunidad se sienten atacadas cada vez que me atacan a mí o atacan a Carmen de la Rosa y se sienten bien identificadas con nuestra campaña. Cuéntenos un poquito de su historia, senadora. Me interesa mucho porque usted vino a una edad muy importante aquí de la vida de un ser humano, que es cuando el ser humano está entrando en ese asunto de que no sé quién soy, a dónde voy, que es los 12 años. Entonces viene a un país que no conoce el idioma, no... O sea, ¿qué le pasa por su cabeza en ese momento, senadora? ¿Cómo asimila esta transformación de la vida? Fue un poco muy difícil porque yo fui a una ciudad, yo me crié en Maryland, donde no había mucho hispano. Y por eso, lo primero que Carmen de la Rosa y yo hicimos cuando fuimos al Senado fue que pasamos un proyecto de ley que nos dio 250 mil para hacer capítulos en 10 diferentes escuelas. Para niñas como yo, que vinieron aquí de 12 años, que nos sentíamos un poco... Como perdidas. Perdidas. Nosotras, yo di dinero a 10 escuelas en el Alto Manhattan para que creen capítulos de una organización que se llama La Vida es Preciosa. Esos capítulos lo que hacen es que le ayudan con su autoestima, que no piensen en suicidarse, que busquen ayuda para la tarea. Y por eso, para mí, fue tan importante hacer esa inversión. Perfecto, Senadora. Usted ha hablado de que ha hecho muchas inversiones aquí en el Alto Manhattan, en nuestra área de Washington Heights, también en Harlem, donde usted también, pues, allí llegan sus manos, sus poderes. Sí. Pero, ¿qué es lo que usted ha hecho por nuestra comunidad? Que se pueda usted decir, mire, de esto yo me siento orgullosa. Y, además, ¿por qué quiere dos años más? Bueno, una iniciativa que yo hice con el gobernador fue crear el primer fondo de inmigración en todo el país. Eso significa que cada inmigrante en mi distrito que tiene un problema haciéndose ciudadano o que se quiere hacer ciudadano, pueden venir a una oficina y recibir ayuda legal. No importa que la persona sea indocumentada o documentada. Y pusimos 15 millones de dólares en ese proyecto. Cada vez que una persona se quiere hacer ciudadana, lo puede hacer gratuita. Si necesita una abogada de inmigración, tiene eso gratuita. También, el proyecto de hoy, que yo estoy muy contenta, es que yo tenía un proyecto de ley que las órdenes de protección para víctimas de violencia doméstica sean traducidos a los siete idiomas más hablados. Y hoy, esa es la ley en el estado de Nueva York. Y la ley que me encanta, porque nosotras las dominicanas somos peluqueras, es que si usted le roba a una peluquera o a un balbero, eso ya es un crimen. ¿Cómo así que le roba? Cuénteme de eso. Bueno, anteriormente, si tú ibas a un restaurante y no pagabas, te podían llamar la policía y la policía podía actuar. Si usted se montaba en un taxi y no pagaba, la policía podía actuar. Pero hubo una equivocacioncita en la ley y dejaron a los peluqueros y a las saloneras fuera. Con la ley que yo pasé, si usted va a un salón y se hace una queratina, se peina y no le gusta y dice, yo me voy y no voy a pagar, no, ya eso es un crimen. Perfecto. Increíble. Eso lo ignoraba totalmente. Con respecto a los jóvenes, senadora, fíjese, nosotros tenemos que trabajar más por nuestra juventud. ¿Qué casos como los que se dieron recientes en el Bronx no se repitan, senadora? ¿Qué usted tiene en carpeta para presentarnos a nosotros? Lo que vivimos aquí, lo que la elegimos. Bueno, en mi oficina, todos los veranos, nosotros tomamos más de 10 jóvenes que vienen a trabajar en el verano. Nosotros lo ponemos en nuestra oficina, nos aseguramos de que lo entrenen, que sepan cómo entrar a un horario. ¿Pero le paga? La ciudad le paga. Y nosotros lo mantenemos en nuestra oficina. Encima de eso, yo le di más de 100 mil dólares al Inward Community Services para crear programas después de la escuela. También en West Harlem, en Hamilton High, trabajé con la UFT para crear una Community School. Eso significa que los estudiantes ahí se quedan más tarde. Hemos trabajado aquí mismo en este edificio donde estamos. Yo invertí 1.5 millones para abrir un campus del Manhattan Community College, que si Dios quiere, en el futuro, ese campo va a estar aquí. Va a estar abierto 7 días a la semana y va a cerrar a las 10 de la noche, donde los jóvenes van a poder venir, usar las computadoras, buscar ayuda con su tarea y, por supuesto, estudiar. Perfecto, senadora. Fíjese, hay también con los jóvenes el problema de mi primer empleo. ¿Qué tiene usted en carpeta para la juventud? Bueno, nosotros el año pasado hicimos un programa, no este mismo año, que entrenamos a 25 jóvenes para que vayan a trabajar en la industria de la construcción. En el futuro tenemos planes de entrenar a 300 jóvenes para cuando hagan la construcción aquí en Inwood, ellos estén capacitados para tomar esos trabajos. A propósito, usted ha tocado un tema muy importante, que es la rezonificación de esta área, precisamente donde estamos, de Washington Heights y sobre todo de Inwood. ¿Cuál es el plan que usted tiene? Porque, como yo he dicho siempre, esto no lo para nadie, la rezonificación. Es un proyecto de la ciudad de Nueva York, pero ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la posición que usted tiene para proteger a nuestros inquilinos? Bueno, nosotros, mi oficina le ha dado más de 300 mil dólares a muchas organizaciones que prestan ayuda legal cuando el inquilino tiene un problema. Nosotros le decimos a nuestra comunidad, no vendan sus apartamentos. ¿Cómo así que no vendan sus apartamentos? Hay personas que el casero viene y le dice, Fresa, mire doña Fresa, yo le doy 20 mil dólares, 70 mil, para que usted se mude. Eso lo están haciendo en la actualidad. Eso lo están haciendo ahora mismo. Eso es grave, atención nuestra gente, eso es muy grave y hay que escuchar a la senadora. Si usted tiene un problema legal que no puede pagar su renta, vaya a la oficina del concejal, vaya donde el asambleísta o venga a mi oficina. Es como una enfermedad. Para tratarla hay que comenzar temprano. Pero, ¿cuál es el plan que ustedes como oficina le han puesto en la carpeta de exigencia de protección a nuestra gente? Nosotros tenemos un abogado que viene semanalmente a nuestra oficina donde los inquilinos vienen con problemas de vivienda. Usted sabe que el rezoning es algo que aprueban en el Consejo Municipal, no en el Senado. Entonces, nosotros lo que queremos ver en el futuro es más inversión para proteger a los inquilinos que viven en nuestra comunidad. Senadora, una cosa, ¿por qué usted quiere dos años más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No está un poco cansada? Porque dormir y la siesta es muy buena y levantarse temprano. No, yo soy, a mí me encanta trabajar, me encanta pararme en el Senado y con orgullo representar a la mujer dominicana, a la mujer latina. Traer temas a la mesa que son importantes para usted y para mí. Que como inmigrante, los temas tuyos y míos tal vez son diferentes a la comunidad anglosajona, ¿no? El problema del suicidio entre las jóvenes, eso es un problema de nosotros. Nosotros la mayoría somos de la clase trabajadora. Esos son temas que tienen que estar en la mesa, esos son temas que nosotras como mujeres, como inmigrantes, tenemos que decir, mira, necesitamos más programas de After School, porque las mujeres en mi comunidad trabajan en factoría. Los programas de After School no pueden ser de 9 a 6, deben de ser hasta las 8 de la noche, porque nosotros si trabajamos en New Jersey o si trabajamos en un salón de belleza, los salones cierran tarde. Y si nosotras no estamos en esas discusiones, las cosas que son importantes para nosotros no vienen a la luz. La importancia del voto dominicano que se congreguen hacia la candidatura suya, ¿cuál es? El voto más importante para mí, para todos nosotros, es el voto dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante esto? Porque el voto dominicano somos la mayoría del Distrito 31 y en este país, desafortunadamente, si tú no votas, tú no cuentas. Usted no es ciudadano, dígale a la vecina que es ciudadano, que salga a votar. Las urnas están abiertas de 6 de la mañana a las 9 de la noche. Es muy importante, también va a estar en la boleta el gobernador Cuomo, que ha sido un defensor de los inmigrantes. Entonces, ahora mismo, él está defendiendo a nosotros contra la administración de Trump. Entonces, necesitamos que todos los latinos salgan a votar el 13 de septiembre, porque al otro día ellos ven los resultados y dicen, no, a los dominicanos hay que llevarles fondos porque ellos votan, y esa es la importancia. Para que la gente tenga una idea, ¿cuál es el área de la periférica donde ellos pueden salir a votar? Si ustedes viven en Marble Hill, si ustedes viven en Inwood, en el área de Dyckman, si ustedes viven en Washington Heights, si ustedes viven en Hamilton Heights, si ustedes viven en Chelsea o en esa parte del Upper West Side, si ustedes viven en la 26, en los proyectos, en la 50, necesito, necesito el apoyo de todas ustedes, de toda la comunidad dominicana, que salgamos a votar, a mandar un mensaje, cuando vamos a estar en la boleta, que voten por nosotros, para que a nosotros se nos respete. Recientemente vimos que usted tuvo un debate, su primer debate, con su otro contrincante. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió en este momento? Bueno, todos los oficiales electos, hasta personas que no me apoyan, dijeron que mi participación fue excelente. Mi contrincante tiene más de seis años, ha corrido para todos los puestos públicos que se abren. Entonces, yo fui allá, yo soy la única senadora que tiene doce leyes que han sido aprobadas y firmadas por el gobernador. Eso nunca se ha visto en la historia de Nueva York. Una senadora con tan poco tiempo que tenga doce proyectos que sean firmadas por el gobernador. ¿Qué tipo de proyecto? Leyes, la traducción de las leyes de violencia doméstica, para que en la comisión de los salones de belleza haya una persona que pueda tratar con nuestro pelo, protegiendo a las uniones, para que cada vez que su casero haga una reparación en el edificio, la pongan adelante. Tengo tres proyectos de ley para los pequeños, tengo tres centros de maestros que van a abrir para ayudar a los niños en las tres escuelas más pobres del distrito. Eso significa que cuando venga septiembre, los números de estudiantes en clases de estudiantes que no hablan inglés, la vamos a reducir. Por ejemplo, dimos fondo para crear un laboratorio de ciencia en el campus de los George Washington. Tenemos un programa de cine para que nuestros estudiantes estén preparados y vayan a la universidad. Súper, senadora, les queda a usted solamente despedirse de nuestro público y sobre todo invitarlo a que sigan votando por usted. Necesitamos su apoyo el 13 de septiembre, que salgan a votar, a decir que nuestra comunidad se respeta. Los quiero mucho. Muchísimas gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias, muchos éxitos. Y yo sé que nuestra comunidad va a seguir teniéndola ahí, no solamente por dos años, sino por varios años más, porque voces como la de la senadora no la podemos dejar perder. Puestos como lo de ella no lo podemos dejar perder. Seguimos empoderándonos, seguimos votando aquí por lo nuestro y por todos aquellos que, como dice la senadora, por ejemplo, como Cuomo, trabajan por la comunidad. Seguimos aquí en Mundo Latino.